Hola, ¿qué tal, mi gente? Señores, nos fuimos con Lita Peso, Acaríciame. Esta chica en La Voz Perú está rompiendo muchísimo también con su voz. Tiene una voz extraordinaria y es una de las posibles ganadoras. Qué chula la escenografía, me encanta. Muy bien la voz porque está haciendo que los participantes se vean artista. Eso está muy bien, señor. ¡Guau! ¡Bálvara! Acaríciame y ahógame en tus brazos, cuídame y mátame despacio, mírame. ¿No ves que estoy muriéndome? Bueno, señores, yo por lo que estoy viendo, la cosa está muy reñida. Qué increíble voz, qué increíble seguridad tiene Lita Peso. Qué linda se ve también, el outfit de ella. Todo, todo está excelente, señores. ¡Guau! Increíble, señores. Siento, señores, que Lita Peso sabe dominar bien este tipo de canciones. Porque ya he escuchado varias canciones de ella y le queda muy bien este tipo de balada. Y ella tiene la voz muy madura y tiene una voz también con un peso increíble, señores. Yo estoy sorprendido con esta niña también porque es súper joven, señores. Jovencita, una baby. Bien, increíble, señores. Increíble, señores. Que son todos latidos, todo bien, y sé feliz teniéndome. Acaríciame, danzame como el aire, amor. Increíble. Cuerte como el huracán que ciega mi mente. Acaríciame, empapada de tu ternura, amor. ¡Guau, mano! No puedo creer lo magistral que se escuche esta chica cantando, señores. De verdad, de verdad. Y discúlpenme que lo mencione, pero entre Briela y ella no hay ninguna diferencia de la potencia de voz. Tienen un talento las dos grandísimo. Y yo veo la cosa muy, pero muy difícil, señores. Yo ahorita estoy que nada más digo, guau, ¿quién va a ganar la voz Perú, señores? Déjame tú en los comentarios quién tú crees que va a ganar. De verdad que sí. ¡Bálvara! No, no, acaríciame, no tengas miedo a hacerme daño, amor. Contállame de esta locura que hay en tu vientre. ¡Acaríciame! Se pasó, Lita Peso. ¡Qué dente! ¡Lita Peso! Es un artista, señores, ya. Es un artista. ¡Qué orgulloso soy este! ¡Diverte crecer como cantante! ¡Muy bien! Increíble, señores, increíble. Ahí está Daniela Dalcourt. Abrí su ronda de conciertos, Maestra Eva, así, con los cuatro entrenadores de pie. Cosa que le pidió a sus cantantes. Quiero que los cuatro entrenadores se pongan de pie. ¡Acaríciame con tu comentario, hermano de Aipeng! ¡Ay, acaríciame! No sé, me seguí como... Se iba entregando, no se iba entregando. Sí, como si me la iban cantando a mí. De la cantante. Y eso es muy bonito cuando un cantante logra eso, logra el cielo porque es donde la gente ya empieza a querer conectarse más con el artista. Lita, mis respetos para esta presentación. Increíble, increíble. De verdad que estoy muy feliz. He escuchado un poco de... ¡Ah, te conozco hace tiempo, Lita! Y empecé a investigar un poquito tu carrera. Te felicito por todo lo que vas logrando. Y sea cual sea la decisión de la maestra y de este reality, quiero que sigas adelante, que aproveches esta ventana y que sobre todo explotes más ese Lita peso que tienes ahí, que es enorme. Increíble, señores, de ver esta niña va para adelante. Qué cantante, de verdad, qué cantante. De verdad, pero se maestra Eva. Danielita me dijo, ya está, nada más. No, ya, yo lo he dicho la vez anterior y lo vuelvo a decir. Creo que estamos frente a una de las posibles ganadoras de esta temporada y está claro para mí. O sea, no lo digo porque la conozco, no lo digo porque sea mi amiga, no lo digo porque admiro su trabajo, no lo digo porque realmente sé lo que se esfuerza, sino porque realmente se siente. En el hipotético caso que Lita llegue a una final, ¿ojo que sería rival con sus otros cantantes también? Y a mí me encantaría. Hay que ir evaluando la estrategia. A mí me encantaría que una de mis voces se enfrente a Lita en una gran final. Me fascinaría. Ya eso quedará. Señores, a mí me encantaría ver una batalla, un versus entre Vriela y Lita Peso. Eso sería como estos volcanes de allá de Arequipa. ¿Cómo es que se llama? El Misty y el Pichu Pichu. O sea, dos volcanes que si chocan, ¡pum! Es increíble, señores, la participación de esta chica. Señores, hasta aquí la reacción de Lita Peso. Esta cosa se está poniendo muy, muy, pero muy reñida. Hay algo que dijo ahí el presentador, que no lo puse en el video. Y es que estas presentaciones ya los artistas tienen que cantar como si fueran ya profesionales. O sea, de que tú pagas un ticket por ir a verlo. Entonces, tienen que ser perfectos prácticamente. Y yo creo que sí están dando la talla. Increíble presentación de esta chica. De otros participantes también. Que voy a estar reaccionando. Y nada, mi gente. Ya tú, chav. Esto es Cheneco Show.